Hola, hoy una ensalada de pasta tricolor acompañando una carne a la parrilla. ¿Qué mejor con Molitalia? Aquí tenemos este bife. A esto le vamos a poner pimienta, un poquito de sal. Esto se va a ir al horno a 120 grados. Volvemos a lo nuestro, la pasta. Esta la he dejado al dente. Bien, hemos añadido un queso fresco, el choclito. Huevitos de codorniz entre el apio. Darle un poco más de color con perejil. Vamos a ponerle un poquito de sal, pimienta, aceite de oliva, vinagre blanco. Vamos a mezclar esto. Tenemos un poco de mayonesa, ajo. Ver que nuestra carne ya está lista. Un poquito de aceite. Nuestra carne. Vamos a ponerle un poco de mantequilla, romero, ponemos tomillo. Dos de las hierbas que me encantan. La textura de esta carne está ok. Ya tenemos nuestra ensaladita. Y aquí tenemos la ensaladita de pasta de color. Un huevito para decorar por acá. Y recuerda que tiene huevito esto. Una palpita por acá. La mayonesa que hicimos. Ahí está. De arriba a abajo está toda pareja en su cocción. Y ahí va. El bife. Bueno, esto está rico. Y porque comer rico, nos une. Molitalia, reuniendo a la familia. Chao. 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 Chao.